Muy bien, perfecto, estamos ya ahora con Francisca Aliaga, te damos la bienvenida de casa, Francisca. Gracias, Tati. Hoy, de verdad que estoy impresionada de ver lo que has traído, lo que has avanzado, y lo que tienes por enseñarnos en cuanto a portaganchitos, cuéntanos. Bueno, ante todo, muy buenos días a todas las televidentes que nos están viendo, y sí, ahora les tocó a las princesas de la casa. Qué linda. Un portaganchito portaganchitos, me lo pidieron la semana pasada, me dijeron, había portavinchas, vinchas, pero no había para portaganchos. Portaganchitos. Así que he hecho este en un tamaño pequeño, porque realmente es un poco más grande. Y me dicen que has hecho más grande, sino que por ahora has traído los más pequeños. Sí, ahora he traído uno pequeño, porque justo es un pedido para una amiga, para sus gemelas, entonces dije, los voy a hacer en ese tamaño, pero realmente práctico, porque lo podemos ordenar por colores, ¿no? Por diseño, y encima todavía tenemos para colocar vinchitas en la parte de abajo. Para colocar las vinchitas, pero cuéntanos de qué, a base de qué material está hecho. Saqué primero un moldecito, miren, de una radiografía, saqué del, corté un papelito, hice el moldecito, y simplemente, miren, retacitos de fomix, que tenemos acá para utilizar, miren. Ya, como base, ¿verdad? Como base. Y tenemos estos que son escarchados, miren, escarchados, con diseño este que me encantó, de lo que lo he hecho, miren, y con, del color que queramos, porque la verdad, no se necesita mucho. Hago un moldecito, miren, ve, del fomix, acá está, un molde, y hago otro molde del diseño que voy a desear. Nada más. Y simplemente vamos a pegar, pero solamente una parte. Esta base de acá lo vamos a dejar, ¿por qué? Ya. Miren, un retacito de tul, este es un tul brillante que encontramos, el metro está, mira, cuatro soles. Guau, mira, cuánto podemos hacer. En el modelo, sí. Con material muy barato, además. Y este es otro tul, que es un poquito, que lo utilizan para el mosquitero, para no las tul, ¿no? Ya, ya, claro. Igual cuatro soles el metro, miren. En pasamanería, Sarita, en y le pueden poner este, Francis, le pueden poner también hasta tul, ilusión, creo que. Sí, hay uno con brillito, con chispitas. ¿No? Qué bonito realmente. Que queda preciosísimo. Así es. Realmente, miren, ¿qué hemos hecho? Es un rectángulo, el cual lo hemos producido acá, lo hemos recogido al tamaño que vamos a necesitar, miren, nada más. Y he cogido, miren, cintas de distintos grosores. Ya. Una greca, ¿no? Aquí tenemos para hacer esto de acá, miren, que es lo más sencillo, miren, yo lo he traído ya pegadito por lo del tiempo, miren, una cinta abajo, la otra que va encima. Ya. Y sí, yo he metido mi dedo. Que se meta un dedito. Para medir. Exacto. Y en las, en cuando quiero hacerlo más angosto, simplemente coloco un lapicero y lo hago a esa medida para hacerlo. Y depende realmente, ¿no? Porque podemos tener ganchitos grandes, medianos, y hasta pequeños como para los piojitos, mira. Exacto. Mira, para los piojitos, ¿no? Para los piojitos, los chiquititos, y los engancho por colores. Ahí estamos. Miren, amigas, acá, para hacerlo rápido, vamos a unir las dos piezas que ya la tenemos unido, hemos dejado esta parte abierta, como les expliqué. Ya. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Miren, para que puedan ver, queridas amigas, lo voy a hacer acá. Aprovecha y enviarle un saludo a una fanática tuya, que ha venido. Uy, ya. Ha sido premiada con Alto Mayo hace pocos días. Mira. Y ha estado acá en vivo y me dice que una de las mejores secuencias que más le agradeía es este manualidades con Francisca Leal, que no se pierde ninguna secuencia, me dice tuya. Un beso grande y de verdad. Para Roxana, Roxana de tu man. Mira, y yo voy a aprovechar para mandarle a Diana Carolina también, que me está viendo desde Lima. Ella no se pierde cada vez que puede nuestro programa, porque realmente aprende. Ajá. Sí, sí, sí. Es que es muy interesante, muy entretenido, Francia. Realmente la manualidad es, mira, yo te digo, nunca he visto una manualidad como tú no estás haciendo hoy en día. Mira, y todo fácil. Y todo fácil. Todo fácil. Y todo fácil, barato. Y no hay pretexto de que no lo hacemos porque sí lo podemos hacer. Así es. Miren, ve, he pegado justo a la medida y ahí lo tenemos, miren, ve. Entonces, miren, ve, ahí quedó. ¿Ven? Son vestiditos. Es un vestidito. Vestidito tul. Sí, con tul, miren, ve. Acá yo le puse en todo el borde una grequita. Ya, sí estamos viendo ahí. Ya está. Esa grequita se la vamos a pegar para evitar la unión y que no se nos vea, pues, feíto, ¿no? Que se vea prolijo. Claro, para darle decoración a los bordes, ¿no? Eso. Acá vamos a pegar en el otro costado también. Nuestra silicona caliente realmente es una maravilla, pero hay que tener bastante cuidado. Sí, bastante cuidado. Sobre todo si trabajamos con niños. ¿Qué es la diferencia de la silicona caliente con la silicona líquida? La fresca. Solo que la caliente nos va a... Pega más rápido. Nos va, claro, nos va a dar un tiempo mínimo para pegado y va a quedar ya. En cambio, la fría nos va a dar tiempo, en caso de que cometamos algún error, de rectificar porque es más lento el secado. Claro. Claro. Con la silicona caliente vamos a ser más precisos. Miren, cortamos el retacito que nos sobró, de los costados. Yo aproveché este, este, este que me encantó, miren, este Fomix tornasoleado. Lo compré en Lima hace años, miren, me he puesto a buscar acá, me han dicho que van a traer, ojalá. Ah, sí, no hay acá en Chiclayo. No, no lo he encontrado, miren, hay uno parecido, más menudo, pero este brilla un poquito más. Ah. Yo he hecho aquí como un cintito, adelante, miren, como si fuera una correíta, algo así. Ya. Que le voy a poner en esta unión de acá adelante, miren, aquí para qué, para que tape la cinta, lo que hemos pegado. Claro, alguna imperfección, ¿no? Exactamente. Y no se vea, y esto va a quedar así. Qué lindo realmente, Francisco. Claro, simplemente. ¿Cómo te capacitas tú para poder tener estos talleres? Mira, la verdad. Dime tú la verdad, ¿es tu creatividad o indagas bastante en las redes sociales? Hoy en día indago bastante. Indago bastante. Pero tienes una fusión de tus conocimientos con los de otras personas. Exacto, pero realmente es genético. Yo esto se lo debo a Luz Nelly, mi madre. Ay, mira, tú también le gustan las mandalidades. Teje, borda, uy, hace maravillas realmente con las manos. Qué linda. Miren, queridas amigas, ahí lo tenemos. Precioso. Quedó pegado. Miren, ve. Y si tú tienes dos hijas en casa, puedes hacerle dos vestiditos, como a Francisca la acaban de pedir para dos gemelitas, ¿no? Dos gemelitas, y miren, ahí quedó igualito, y colocamos los ganchitos igual, tiene sus espacios. Para mis gemelitas más adelante. Ahí está, claro, Tati, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren, queridas amigas, ahí está, y si no, miren, chicas. Precioso. Ustedes, cuando compran esas galoneras de lejí, esas grandes, ¿no han visto que trae un gancho de este tipo? Mírenme, miren, yo he aprovechado este gancho, ¿no? Ya. Justo mi esposo. De los galones, ¿no? De los galones. De los galones, mi esposo compra para su consultorio. Ya. Los insumos, y yo, uy, esto lo necesito, dije yo, miren, he cortado en la parte de arriba. Ya. Una cinta de cuatro centímetros, y miren, puedo meter el dedo, una cinta de dos, de cuatro centímetros, la del fondo, dos centímetros y medio, la que va encima, y la que he puesto acá para decorar. Qué lindo, para los ganchitos, ¿no? Miren, meto todo mi dedo completo, y ahí está. Esto de acá, después ya uno lo decora, lo pone bonito. Claro que sí, está precioso. Yo no lo hice para que lo puedan ver. Podemos decorarlo tipo una corona, ¿no? Exactamente. ¿No? Puede ser. No lo decoré para que vean que realmente he utilizado el gancho de la galonera de esas de lejía. Que votamos y que ni siquiera pensamos de que nos pueden servir. Exacto, y miren, ve, simple y sencillito. Al último, un detalle de un corazoncito. Un corazoncito bonito para que quede ahí bonito, miren, ve, y ahí quedó. Igual coloco ganchos todo y ya no lo tengo desordenado. Precioso, realmente, esta secuencia de manualidades, ¿dónde te podemos seguir ubicar? Cuéntanos, Francis. Miren, me llaman al nueve cinco cinco nueve nueve veintisiete nueve dos. Ya. Ahí hacemos el grupo. La semana pasada tuve un grupo muy bonito, estuvo, estuvo ahí, pues, este, Johnny, estuvo Carmencita, estuvo Gloria, y la verdad que satisfechas. Y a pedido de las señoras que me han estado llamando, vamos a empezar ya con lo de Navidad. Ay, qué lindo, con lo de Navidad. Aquí vamos a tocar unos, unos temas buenazos para. Exactamente. Todas las decoraciones navideñas. Vamos a empezar desde la próxima semana. Vamos a hacer un alto para hacer de Halloween. También. Que se viene Halloween y canción criolla. Ay, ay, ay. Pero empezamos con lo de Navasique, CDs, cartones de papel higiénico, tubos, botellas, no boten, junten, porque vamos a hacer preciosidades. Preciosidades, y yo también voy a empezar a juntar y a reciclar, entonces. Muchísimas gracias, Francisca Aliada, con nosotros, bueno, hasta la próxima semana te esperamos. Exactamente. ¿Qué nos preparas para la próxima semana? Mira, para la próxima vamos a traer algo navideño para empezar este mes de octubre. Perfecto, unas previas a Navidad en lo que es manualidades. Tú te suicidís, amigas, porque viene algo bonito para decorar la casa. Muy bien, gracias, Francisca, eso fue la secuencia de manualidades, ahora le vamos a dar el pase a César Muñoz Santín.